Experiencia bonus, como 2kk, 2.2, 2.5 más o menos Obvio, depende de que tan rudo nos estemos metiendo los cuartos Me va, perro Pones a run Ya Chaman Chaman Chaman, ¿qué te pasa? Avisa que te van a conviar Porque te van a estar bajando Yo te vi que andabas ya en las últimas semanas Chaman, no vi que te tiraste el gran